¡Canta como tú! Y desde luego a mi querida Esmeralda. Muchas gracias por permitirme el micrófono. Pues sí, señoras y señores, tenemos unos invitados de honor que ustedes ya los conocen. Sin más preámbulos, es un honor para mí presentar a Vemus Invitador. Lo parla Francesco II, el mejor invitador de América, el señor Omar Alonso. ¡A Vemus Vos! Muchas gracias, Francisco. ¿Cómo estás? ¿Pero te faltó alguien también que va a estar ahorita? Claro que sí, pero bueno, como él... ¿Pero por qué no dices? A él lo veo todos los días y todas las noches. ¿Por qué? Dime. Sí lo voy a presentar. Me siento muy orgullosa, digo muy orgulloso de presentar al máster, al maestro de maestros de la radio, el señor Víctor Manuel Luján. ¿Juntos? Estamos juntos por primera vez cantando, bueno, una canción por ahí, gracias. Bueno, yo imitando y el señor va a cantar. Muchas gracias, Paco. Es un placer saludarte. No eres feo, sin Sotana te ves mejor. Gracias. Venga, música, maestros. Vamos a recordar a la gran Rocío Durcan. Un aplauso para ella. Gran señora de la canción. Acompáñame Por qué puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Todo el mundo Correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Un aplauso para el Señor Un aplauso para el Señor Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame 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 10 de mayo tenemos la oportunidad de estar juntos, gracias a nuestro productora Katy Salcido en el Teatro Galerías, dos funciones, nos la vamos a pasar muy bien, Paquito, la colorina sin sotana, Omar Alonso y su servidor. A mí me va a tocar, bueno, la comedia, desde luego, ahí voy a tener la... ¿Te va a tocar quién? Aquella, tú sabes. Pues de una vez. ¿Cómo roncas en la noche? Yo no te aguanto, es de verdad. Y tiene unas patas bien frías este, ay perdón. Bueno, el 10 de mayo dijimos, ¿verdad mi querido Víctor? 10 de mayo Teatro Galerías, dos funciones, boletos ya en Ticketmaster y también en las taquillas del teatro. ¿Cómo se llama el espectáculo? Se llama Tres, son tres. Tres, son tres, no. Deberían ser dos y medio. Sí, pero yo le hubiera puesto diferente, le hubiera puesto los tres corridos del cuatro. Mira, el día que le pongas va a ser feliz. Señoras y señores, el aplauso para Omar Alonso, Víctor Manuel Luján y La Colorina. Bravo. Por acá. Él es Cristian Vázquez. Con la canción Niña de mi corazón. De Horacio Palencia. De Tonalá, Jalisco. ¡Aplausos! ¡Buenísimas noches! ¿Cómo estamos? ¡Vámonos! Y a todas las hermosas mujeres, gracias por ser las niñas de mi corazón. Cuéntame qué escondes tras de tu mirada, que en este instante lo que te haga falta. Yo estaré contigo para protegerte, quiero ser el ángel que cuide tu alma. No dejes que me engorra tu sonrisa. Eres tú la niña que siempre he soñado. Por verte feliz cualquier cosa yo haría. Quiero vivir siempre bien enamorado. Tienes la fragancia de las flores del jardín. Todas tus añadas brilla el sol gracias a ti. Hay tanta ternura dentro de tu corazón. Tu más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor. Y es por ti que la tristeza ahora siempre se marcó. Y hoy gracias al destino que te puso en mi camino. Y de mi corazón. Eres tan dulce como el agua de los ríos. Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido. Mi amor, quiero decirte que desde que apareciste, descuertaste mi ilusión. Niña de mi corazón. Y nos oye ese grito con ala. El aplauso para ellos, que varones, gracias. Tienes la fragancia de las flores del jardín. Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti. Hay tanta ternura dentro de tu corazón. Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó. Y cada día va creciendo más mi amor. Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó. Doy gracias al destino que te puso en mi camino. Niña de mi corazón. Eres tan linda como el agua de los ríos. Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido. Mi amor, quiero decirte que desde que apareciste, despertaste mi ilusión. ¿Quién? Niña de mi corazón. Vamos a conocer a nuestro quinto intérprete. Es su nombre, Fernando Cuadras. Título de la canción, Jamás. Autor, Camilo Blaines. Él viene de los Mochis, Sinaloa. Aplausos para él. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás. Ni el calor de tu forma de amar jamás, ni la temora de tu despertar. Que no me falte jamás, que tu cariño no sea fugaz, jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz jamás, jamás. Que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo y nada más. Jamás, 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 mis manos han sentido más fiel que tu piel. Porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré, no dejaré, no dejaré de quererte jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas, ni edad, que no me falte jamás, jamás. Jamás, 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 jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo, tuyo y nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido más fiel que tu piel. Porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejarás de quererme jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás. Un amor sin cadenas, ni edad, que no me falte jamás. No dejarás de quererme jamás. Jamás, jamás. Jamás. No dejarás de quererme jamás. No dejarás de quererme jamás. Así es, y gracias a estos 25 estados, pues es que se realizó este magno evento, señor, porque vienen de todas partes los participantes. Bienvenidos a todos ellos. Así es. Este es un evento nacional. Así es, señor. A continuación, en este escenario, ellos son Los Muño. Canción hasta el final. Autor Diane Warren. Y ellos vienen de Tonalaja, listo. Muchas gracias. Hoy que tú estás a mi lado. Mi alma se llena de sol. Todo parece brillar a mi alrededor. Si me das tu calor, soy tan feliz en tus manos, puedo las nubes tocar. Mi luz, mi piel, la única. Cuánta suerte. Quédate. Quédate. Amor, por ti respiro y en tu miel mi sueño escribiré. Y yo me quedaré contigo hasta el final. No hay más otoño, ni invierno, el mar cambió de color. Yo, me sobra fe, amándote, mi elegida, mi verdad. Amor, por ti respiro y en tu piel Y suelto escribiré Sé que yo me quedaré contigo hasta el final Caminé en las sombras, tropecé con mi destino en soledad Lloré, pero de tu mano un día la alegría entró en mi corazón Amor, por ti respiro y en tu piel Mi sueño escribiré Sé que yo me quedaré Que yo me iré en calma Me enamoraré Y aquí me quedaré contigo hasta el final Amor, por ti respiro y en tu piel Amor, por ti respiro y en tu piel Amor, por ti respiro y en tu piel Los amo, gracias Gracias Vamos a conocer a nuestro séptimo participante Su nombre, Alma Janet López Canción, no tengo nada Autor, David Foster, Linda Thompson Ella es de Guadalajara, Jalisco Alma Janet Bienvenida Pienso en ti, siento el calor de tu piel Descubro que estás tan cerca de mí Dime amor, adónde se fue la ilusión Que quiso olvidar y no lo pude lograr Algo en el amor pasó, algo me entiendo Cédate en mi corazón, te necesito Algo en el amor cambió y no esperaré Es tiempo de amar, de recomenzar A dónde iré ese amor Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a vivir Quiero serme nuevo feliz Sabes, me enamoré No habrá nada, nada, nada A dónde irá ese amor Ya no quiero más, más dolor Aprenderé a vivir Aprenderé a reír Quiero serme nuevo feliz Sabes, me enamoré Sabes, me enamoré Sabes, me enamoré Yo sé que me enamoré No habrá nada, nada, nada Si me faltas Si me faltas Si me faltas Tú Solo Tú Señoras y señores Estamos en la gran final Del primer festival de intérpretes Canta como tú 2013 ¡No le cambies! 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 Gracias.